hola niñas y niños bienvenidos al canal de batuta virtual mi nombre es Nelson Narcisaoel y los invito para que hablemos el día de hoy de placas bienvenidos acompáñenme el día de hoy vamos a continuar nuestra conversación sobre escalas en el vídeo anterior que hablamos un poco de qué era una escala y de cómo se construyó una escala mayor hoy vamos a ser un poco más prácticos y vamos a ir directamente a cómo se forma la escala de sol mayor porque sol mayor porque sol mayor es una de las tonalidades que más usamos junto con do mayor en los montajes de batuta así que vamos a ver qué notas conforman la escala de sol mayor como habíamos visto la nota fundamental es la nota de la escala es decir si vamos a hacer la escala de sol mayor nuestra nota fundamental va a ser sol que va a ser donde va a iniciar y donde va a terminar nuestra escala y las notas del centro serían sol la la única alteración que vamos a tener es el fa sostenido entonces nuestra escala quedará de la siguiente manera para que ejercites la escala puedes hacer diferentes ejercicios como ascender dos y devolvernos una o cualquier variación que puedas crear espero te haya gustado este vídeo y que disfrutes mucho de la escala de sol mayor nos estamos hablando ah 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 ah